Y el agua del mar se acabe Cuando el sol de la noche alumbre Y el agua del mar se acabe Dejará de ser la gota La reina de los cantares La reina de los cantares Cuando el sol no nos alumbre Reina de los cantares Ante el pilar de la Virgen Reina de la hispanidad Juran los aragoneses Cuando quieren de verdad Cuando quieren de verdad Ante el pilar de la Virgen No te pongas colorado Que muchos van a la feria Por venir y no compran nada Por venir y no compran nada Y aunque te vayan a ver La que echaran los abradores Te daré la despedida La que echaran los abradores Con un rámico de albahaca Y otro rámico de flores Y otra rámico de flores Te daré la despedida La que echaran los abradores Y otra rámico de flores